Homenaje póstumo al senador conservador Fernando Tamayo en el Congreso de la República. El parlamentario falleció el pasado 13 de abril en Bogotá. Las directivas del Senado extienden a sus familiares y amigos su voz de solidaridad y pesar. Unas entidades pedidas le dio el Senado de la República al senador Fernando Tamayo luego de su fallecimiento el pasado 13 de abril. En Cámara Ardiente, en las instalaciones del Congreso de la República, familiares, amigos y colegas lo acompañaron y le rindieron homenaje. Que siempre tuvo una sensibilidad, una alta sensibilidad por los demás, que le sirvió al pueblo colombiano en todas las regiones de este país donde él pudo llegar. También durante la plenaria del Senado fue leída una constancia de duelo y se rindió un minuto de silencio. Para el Partido Conservador, para el Senado de la República y para los colombianos, su ausencia física en este recinto será notoria, porque es difícil olvidar la humildad, la sencillez y el gran don de gente que lo caracterizaba. El senador Tamayo era economista, especialista en finanzas, llevaba 40 años haciendo política con sentido social. Fue concejal de Bogotá. En 1994 llegó al Congreso como representante de la Cámara y durante los últimos cuatro años ocupó el cargo de Senador de la República como integrante de la Comisión Tercera. Fue un ejemplo de vida para todos quienes fuimos sus compañeros, porque aún en los momentos más difíciles de su enfermedad, nunca desmayó, siempre estuvo atento a participar en las decisiones del partido y en las decisiones del Congreso. Paz en su turno. El senador Tamayo también fue educador, profesión que respetaba profundamente y a la que dedicó parte de su vida como catedrático en varias universidades. ¡Gracias!